FENÓMENO El efecto poltergeist es el corto de ficción en Visu. Una mujer multifacética en fusión. En los movimientos, el horror cómic. Y en las noticias, Fernando del Paso recibe el premio Cervantes. Toda la información en De Gira. Hola amigos, bienvenidos itinerantes, soy Raúl. Y yo Florencia, y estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy empezaremos el programa con la cápsula de movimientos. Esto es Horror Comics y regresamos. Horror Comics Las novelas gráficas, revistas de cómics en blanco y negro, o el manga, son los trabajos que se centran en la ficción de horror. Sus publicaciones dedicadas a la recopilación de historias que inspiran miedo, pensadas para un público que no se asusta fácilmente, son un tipo de cómic de gráficos muy marcados, imágenes grotescas y algunas sádicas que buscan provocar una lectura sofocante. En las historias predominan sensaciones de angustia, miedo y escalofrío, lo que lo hace un género muy apreciado dentro del mundo del cómic. Al igual que en cualquier novela de terror clásica, la voluntad del guionista y el dibujante es crear una sensación de pavor, miedo, repugnancia e incomodidad al lector, lográndolo mediante la introducción dentro de la vida cotidiana de un elemento de naturaleza maligna, sobrenatural o criminal que perturba esa normalidad que nos hace sentir seguros. Este género del cómic apenas fue tratado en la historieta durante toda la primera mitad del siglo XX, ya que los productores y distribuidores de las tiras de prensa prefirieron evitarse problemas con posibles editores y suscriptores que habrían rechazado un género que nunca se ha considerado apto para la infancia. Los más destacados eran historias de la cripta, la bóveda de los horrores y la guarida del miedo de Easy Comics. En sus historias de 6 a 8 páginas aparecían personajes con destinos frecuentemente irónicos y a la vez tétricos. Su contenido fue duramente controlado posteriormente con la creación del Code Authority en 1954, que sirvió para controlar que las historietas que leían los niños no fueran perjudiciales en su educación. Por esta razón, durante los años 1955 a 1963, se produjo la caída del género. Actualmente, los miedos se han actualizado y el cómic ha introducido el gore, coincidiendo con el nuevo auge de los muertos vivientes o zombies. Con cómics como The Walking Dead, también el género ha introducido a sus historias el terror urbano, aprovechando el agobio que produce la vida moderna y lo impersonal que suele ser una ciudad en la jungla de acero y asfalto, tienen cabida las leyendas urbanas, asesinos, rituales, fantasmas de la carretera, entre otros. Todos sabemos cómo la historieta ha logrado pasar de su formato literario o de papel al cine. Y con muchas historias. Aunque la de superhéroes son las más populares, el horror cómic se ha ganado un lugar con el público. Como The Walking Dead, una historieta de 2003, que no precisamente llegó al cine, pero logró ser una serie televisiva. Actualmente es muy popular. Continuando con el género, vámonos a ver un corto llamado Fenómeno y regresamos con ustedes. ¿Qué hacen esos ladrillos en la ventana? Ay, no es nada, amor. Es una casa abandonada. No es cierto. Ok, creo que antes era un asilo. ¿Qué es un asilo? Un asilo, Pedrito, es un lugar a donde se llevan a los abuelitos para que vivan cómodamente. Entonces hay que llevar a mi abuelito a un asilo. Mira, Pedro, más vale que te apures y no nos van a dejar afuera de la escuela. Y tú te vas a quedar en la casa solo a limpiarla. Vámonos. Niños rubados. Niños, niñas rubadas de sus casas. Que, pues, bueno, lamentablemente en nuestro país cada vez es un problema que aqueja más, que aqueja más a nuestras familias mexicanas. Afortunadamente ya los medios de comunicación se han preocupado por generar, pues, bueno, campañas para evitar este tipo de problemas. Má, ¿puedo salir a jugar? Má. Está bien. Pero te quiero aquí a las siete en punto. ¿Qué? ¿Ya viste la hora? Son las seis. Las seis con un minuto. Así es que apúrate, aprovecha el tiempo que te queda. Sí, ya voy. Ya. Apúrale ya. El saber que en estos días en los que la inseguridad ha llegado, pues, bueno, al verdadero corazón de nuestro país, que son las familias mexicanas. ¡Buelita, por favor! ¿Me das su hora, por favor? Son las ocho. Gracias. Se la lleva. La... Lo burla. Viene. ¡Pum! ¡Ah! ¡Faltota! ¡Ah! ¡Ah! ¡ mitä! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.